No quiero daros envidia, simplemente quería avisaros de que no solo te debes de cuidar con un buen tratamiento o un buen ejercicio, yo sigo haciéndolo con mis test y cada día en ayunas me tomo mi lemon ginger. El limón contiene mogollón de vitamina C, es un antioxidante súper potente, combate el hinchazón abdominal, además es un anti-aging, es un quema grasas natural, combate las enfermedades de la vista, es que tantas cosas. Yo siempre me voy con mi lemon ginger, ahora veis que no le queda nada porque me lo tomo cada día, el jengibre es un súper alimento de la leche, además de reducir la inflamación abdominal, ayuda a combatir la celulitis. A ver, yo me lo suelo tomar tibio, saco al perro, lo dejo reposar y luego me lo tomo, pero si no también podéis añadir hielo. Os voy a dejar mi código de descuento, deslizad y seguir cuidándoos como siempre todo el año. Qué jodias sois algunas, ¿eh? Cómo sabéis que los lunes os dejo aquí el enlace del programa Top Photo. Os lo voy a dejar aquí, o sea, que deslice y míralo. Pero esta semana he flipado porque no pensaba que la persona expulsada iba a ser esa, aunque sí sabía que la foto favorita iba a ser esa, sin duda. Desliza, míralo y aprenda algún truqui. Que esta semana iba de platos de cocina. Me ha gustado, me ha gustado. Y la decisión del jurado yo apoyo a la persona favorita, pero claro, me he quedado muerta con el expulsado. ¿Y vosotras? Va, tengo que deciros que Nas está bien. Bueno. Está relajadito. Es verdad que todavía tiene la sedación en el cuerpo y está un poco así como colocado y mareado y va dando tumbos. Pero está bien. Se le metió así como una espiguita en la oreja, como la tiene tan grande mi chico. Pues le entró una espiga y le han tenido que dormir para sacársela. Pero está bien. Hasta luego. Gracias.